... ...el Festival de los Sentidos desde el viernes hasta el domingo... ...pudo degustar las deliciosas propuestas gastronómicas... ...de los siete establecimientos hosteleros rodenses... ...presentes en esta quinta edición... ...en la tarde del sábado se entregaban los premios correspondientes... ...a la feria de la tapa... ...mejor mini bocadillo, mejor tapa y mejor conjunto de tapas... ...el prestigioso cocinero Darío Barrio... ...presidía el jurado calificador... ...que nunca puede ser 100% justo... ...eso hay que aceptarlo, a veces que tienes que elegir una... ...y bueno, y es algo muy subjetivo... ...el equipo Racing Track La Roda con su piloto David Felipe Plaza... ...lograba dos segundos puestos en la Copa de España... ...que tuvo lugar el 9 y 10 de junio en el circuito del Jarama... ...la prueba debería haberse corrido en Albacete... ...pero debido a la crisis se trasladó a Madrid... ...sin que eso haya supuesto prejuicio para los rodenses... ...que conseguían por primera vez... ...subir al podio en este noveno GP Camión de las Naciones. La verdad es que nos quedamos, bueno, dos segundos... ...en las dos carreras del domingo... ...aunque el sábado tuvimos unos problemas... ...y no pudimos terminar ninguna de las carreras del sábado. El Instituto de Enseñanza Secundaria Doctor Alacón Santón... ...realizó el pasado miércoles un reconocimiento... ...a la figura del profesor Manuel Navarro... ...quien trabajó en el área de pedagogía terapéutica... ...de este centro... ...y que falleció a principios del curso escolar... ...con este acto se quiso recordar... ...el ejemplo que dio en vida a este docente... ...que afectado de una grave enfermedad degenerativa... ...siempre luchó por seguir adelante... ...en palabras del director José María López... ...siempre tenía un plan B ante las adversidades. El tiempo de maestro... ...pues son ya casi 30 años... ...pues habré hecho, pues no os exagero si os digo... ...que a lo mejor 24, 25 viajes... ...y casi siempre en esos viajes... ...he procurado buscarme siempre buenos compañeros... ...entre ellos Antonio que está aquí... ...y desde luego como siempre... ...he intentado buscarme a gente como Manolo. El motoclub RUM RUM de la Roda... ...va a convocar su moto almuerzo... ...para este domingo en el paseo ferial... ...será la cuarta edición de esta jornada de convivencia motera... ...a la que acuden visitantes de Valencia, Murcia... ...y otras provincias de Castilla-La Mancha... ...y de los pueblos de la comarca... ...un día entre amigos... ...que comenzará con las inscripciones a las 9 de la mañana. Un año más, afortunadamente... ...y gracias a las empresas que colaboran aquí en la Roda... ...y el esfuerzo de la gente que está con el motoclub... ...lo podemos celebrar otro año. La asamblea local de Cruz Roja... ...presentaba el sábado en la Casa de la Cultura... ...el libro conmemorativo de sus 100 años de historia... ...1911-2011... ...un siglo dedicado a ayudar a los demás... ...con la prestación de servicios tan importantes... ...como socorro y emergencias... ...teleasistencia, programa de proximidad... ...y con un área dinámica de juventud. También me gustaría resaltar... ...la participación de la mujer... ...especialmente sensible con los problemas sociales... ...y su importante papel que ha desarrollado... ...en el nacimiento y consolidación de la institución. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la Roda... ...organiza un viaje para visitar el Mercado Medieval de Chinchilla... ...y asistir a la obra teatral Siglo de Oro, Siglo de Ahora... ...que la compañía madrileña Ron Lala... ...llevará escena dentro del 17º Festival de Teatro Clásico... ...el próximo viernes 29 de junio. Pues la semana que viene ya vamos a empezar con la programación de este verano... ...y hemos organizado una visita a Chinchilla. Tenemos que decir que es uno de nuestros mejores días sin duda... ...porque después de todo lo vivido durante estos tres últimos años... ...es para estar plenamente satisfechos de contar con la pieza más importante... ...de este club, que es la figura del entrenador... ...y que como no, es la de mi amigo Antonio Cabezuelo... ...que un año más tiene bien llevar las riendas de este club. El llamativo no tiene nada, es darle continuidad... ...a un trabajo que venimos realizando ya mucho tiempo... ...y también, por qué no decirlo, pues agradecer las palabras del presidente... ...él sabe que yo siempre he confiado en él". Los grupos infantiles de aeróbic del Centro Deportivo y Salud de Esfera... ...celebraban el lunes el fin de curso con una muestra de ejercicios coreografiados. Alunas desde los 3 a los 12 años subían al escenario del Auditorio de la Casa de la Cultura... ...para ofrecer una exhibición del trabajo realizado durante todo el año... ...en las instalaciones del gimnasio rodense. La famosísima Danza Kuduro abría el repertorio... ...a continuación, el grupo de las pequeñas bailó el tema de Shakira, Addicted to You. Bueno, la exhibición es un poquito para que, un poco de recompensa... ...después de todo el curso, han estado trabajando desde septiembre, octubre... ...que empezaba el curso, empezamos con las clases de aeróbic. Hoy, 21 de junio, se celebra el Día Internacional de la Música... ...y con este motivo, las Concejalías de Cultura y de la Escuela Municipal de Música... ...han organizado un programa de actividades que se desarrollará durante dos semanas. El objetivo es promocionar la música como una manifestación artística y como producto cultural. Desde el 19 de junio está en marcha el Taller de Improvisación de Música Moderna. Ayer tenía lugar el Festival Fin de Curso de la Escuela Municipal... ...y esta tarde llega la propuesta de Baile al Fresco... ...en la esplanada de Castelar a las ocho y media. Pues sí, hoy, para poner un conocimiento de toda la gente que nos escuche... ...es la celebración del Día Internacional de la Música. El viernes comenzaba la quinta edición del Festival de los Sentidos... ...que un año más volvió a contar con la presencia de las bodegas rodenses. Bonjorne Olcabiana, Cooperativa La Remediadora y Martínez Saez... ...aprovecharon el gran escaparate de este evento... ...para promocionar los caldos de la tierra. Vinos blancos, rosados, tintos, dulces y hasta cava. Las empresas vinícolas de La Roda buscan abrirse paso en nuevos mercados... ...como Estados Unidos, Brasil o China. Hemos siempre de todo, vino tinto, blanco, rosado... ...pero la verdad es que la estrella en el Festival, este es el tinto de verano. Porque fresquito, vamos, a la gente le gusta mucho... ...y la verdad es que es lo que más se consume. La patrona de La Roda, Nuestra Señora de los Remedios... ...ya cuenta con un espacio de devoción en la Iglesia del Salvador. El pasado sábado, el Parco Vicente Contreras... ...bendecía e inauguraba esta nueva capilla en la misa de las ocho y media. Con esta iniciativa se pretende habilitar un lugar de encuentro... ...y oración de los rodenses con la Virgen en ausencia de su imagen. Damos gracias a Dios que nos permite, no, digamos, celebrar algo novedoso... ...sino al contrario, ofrecer la posibilidad a que todos nosotros, devotos... ...de la Santísima Virgen María, podamos tener un lugar que fomente... ...que nos ayude a la oración. El director de la Escuela de Baloncesto del Club Poliportivo La Roda... ...Diego Berrugá, acompañado por el concejal de Deportes... ...del Ayuntamiento de La Roda, Eduardo Sánchez... ...presentaban oficialmente esta mañana... ...el decimoquinto torneo de minibásquet Villa de La Roda... ...que se celebrará durante este fin de semana... ...en el pabellón Juan José Lozano Jareño. En él se darán cita los doce mejores equipos españoles... ...en categoría alevín, entre ellos el local Mármoles Villanueva... ...campeón provincial e invicto en la Liga Regional. La competición son dos días lo que dura, empieza el sábado... ...a las diez y media de la mañana, ya a primera hora... ...tenemos dos interesantes partidos. La concejala socialista Marta Martínez comparecía esta mañana... ...en rueda de prensa para reclamar al equipo de gobierno... ...información sobre la situación actual de la prestación... ...del servicio de ayuda a domicilio. La Edil se mostraba preocupada e indignada... ...tras el rechazo por parte del Partido Popular... ...de la propuesta socialista para restablecer... ...el número de horas de esta asistencia... ...que se vio reducida por la Junta de Comunidades... ...de Castilla-La Mancha en un 47%, en torno a 3.500 horas menos... ...en la modalidad de no dependencia. Todo ello argumentado dentro del plan de garantía... ...de los servicios sociales básicos de Castilla-La Mancha. La concejala socialista Mare José Alarcón... ...ofrecía esta mañana una rueda de prensa... ...en la que mostraba la postura disconforme de su partido... ...respecto a la subida de precios públicos... ...de la Escuela Infantil Silvia Martínez Santiago... ...aprobada por el equipo de gobierno. La Edil explicaba que se han unificado... ...los cuatro primeros tramos de pago... ...por lo que las familias que pagaban... ...desde 34,5 a 85,5 euros... ...pasarán a abonar 108,5. En algunos casos, esto supone un aumento... ...de 74 euros en la matrícula. Va a haber una subida mensual de 74 euros. Llegado el mes de junio, se suceden en nuestra localidad... ...los festivales fin de curso de colegios y guarderías. El pasado viernes, el Auditorio de la Casa de la Cultura... ...la Escuela Infantil Peques, despidió a los 27 niños y niñas... ...que con dos y tres años, inician su andadura académica... ...en los centros educativos de La Roda. Hay una señal de obligación, soy... ...si queréis conducir bien, tenéis que hacerme caso. Como ya ocurriera en el anterior fin de semana... ...de la romería de llevada de la Virgen de los Remedios... ...Vicente Aroca volvió a ordenar por decreto... ...el operativo de la policía local... ...de cara al Festival de los Sentidos... ...que del 15 al 17 de junio... ...concreó a gran cantidad de público en nuestro municipio. El alcalde insistió en que esta decisión... ...se pone en marcha una vez que sea comprobado... ...que en el cuadrante de agentes no había suficientes voluntarios... ...e incluso existían turnos sin cubrir. Esta semana. Este fin de semana que va a empezar hoy. Sí, Festival de los Sentidos. Efectivamente, no tenemos voluntariedad... ...y tenemos, y tenemos además... ...varios turnos también sin cubrir... ...por lo tanto, he hecho prácticamente el mismo proceso. La obra de Pedro Moreno Moya, la feria... ...será portada del libro de las fiestas de La Roda 2012... ...tras alzarse con el primer premio en el concurso... ...que se convoca para seleccionar la imagen anunciadora... ...de esta celebración. Así se daba a conocer en la inauguración de la muestra... ...con todos los trabajos presentados... ...que tenía lugar el pasado jueves en la Casa de la Cultura. La concejala de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de La Roda... ...Lucía del Olmo, destacó el nivel artístico... ...de los trabajos presentados... ...y subrayó el punto en común que comparten... ...los tres dibujos ganadores... ...la representación de una manchega. Decíamos esta mañana además en Radio La Roda... ...que tenían un punto en común los tres trabajos... ...tanto la portada ganadora como las dos separatas... ...y es que en ellas aparece la figura manchega. La exposición El color de la edad... ...reúne la obra de los mayores... ...que asisten a los talleres de pintura del centro... ...Puerta de la Villa y la Universidad Popular de La Roda... ...una iniciativa que surge a petición de ambos colectivos... ...con la colaboración de la Concejalía de Servicios Sociales. Y pues, empuñando un micel, estudiando una partitura... ...o encuadernando un libro, representa un nuevo comienzo... ...en el que los mayores rejuvenecemos al cultivar viejas inquietudes. El Colegio Público Juan Ramón Ramírez... ...celebraba ayer el Festival Fin de Curso... ...en el Auditorio de la Casa de la Cultura... ...un acto que llevó casi toda la mañana... ...debido a la gran representación del alumnado participante... ...en primer lugar, los 48 niños y niñas de infantil... ...realizaron su graduación, abandonando así esta etapa escolar... ...para pasar a primaria. Fue ayer cuando nuestros pesques empezaron el cole... ...y los pusimos por primera vez en la fila... ...nos encontramos con un aseño que la mayoría no la conocíamos. Durante los días 8 y 9 de junio, La Roda acogió la celebración... ...del Campeonato Regional Individual de Gimnasia Rítmica... ...un importante evento deportivo que se saldó... ...con un total de 12 medallas para el club rodense. El pabellón Juan José Lozano Jareño recibió a las 223 gimnastas... ...integrantes de los 19 clubes procedentes... ...de las 5 provincias de Castilla-La Mancha. Como se disputó en dos jornadas, viernes y sábado... ...y había tantas participantes... ...se decidió hacer a partir de Mini Benjamín... ...se dividende... ...ICA canlle. ...Vamos a seguir en el próximo programa.